Agustín Canapino, felicitaciones, el más rápido de este primer entrenamiento. ¿Sensaciones iniciales de lo que es este arranque de actividad? Bueno, estamos parejos, están muy parejos. Los Renault se los ve muy fuertes. Sin duda han pegado un salto con la prueba que han hecho antes de esta carrera. Así que trataremos de darle batalla en la clasificación. ¿Es bueno en lo inicial estar adelante de ellos, más allá de que se presentaron los tres como escoltas? En realidad estamos los cuatro en una décima, así que estábamos iguales, empatados. Habrá que ver cómo evolucionamos ahora en el segundo entrenamiento, cómo evoluciona la pista y ver si podemos darle pelea. Pensando también en la continuidad de la jornada, comenzó el día con mucho calor. ¿Cómo crees que puede desarrollarse y cuánto puede incidir en el rendimiento del auto en general? Sin duda va a ir modificando el balance del auto y va a ser que a la hora de clasificar haga mucho calor en la pista, sean altas las temperaturas y las condiciones sean distintas. Por último, ¿algún cambio importante de cara a seguir mejorando la tendencia del auto? Sí, por supuesto. Ahí estamos ajustando detalles de puesta a punto a ver si podemos mejorar un poco.